Anoche, antes de cerrar, tipo 7 menos cuarto, estábamos con una clienta y la hija, entra un individuo a cara descubierta, con la ropa de trabajo, tenía ropa de YPF. Nos tira al piso, a mí y a mi compañero, a la chica la ponen en el probador con la hija, entran dos más atrás y empiezan a saquear, con bolsa de residuos gigante, a cargar todo lo que es indumentaria, y el que nos tenía a nosotros amenazado, nos llevó toda la recaudación y el dinero que teníamos nosotros. ¿Aproximadamente cuánto es el robo entre mercadería, dinero? Mirá, como sabrás, todo lo que es indumentaria deportiva es caro, así que nosotros calculamos cerca de 500.000 pesos, porque eran camperas, campera víspera a día del padre, toda indumentaria deportiva de clubes, y la recaudación de las cobranzas de la caja, también en efectivo 100.000, 100.000, 200.000 pesos. ¿Cuántos delincuentes eran los que estaban ahí? Entra uno y después le siguen dos más. ¿Se dieron a la fuga, se dieron a la fuga en pie? Sí, lo estaba esperando una meriva por calle Perú, cruzaron todo Pellegrini con las dos bolsas gigantes y el manoteo una caja de zapatillas también. Diego, vos tenés una historia muy particular, porque tu papá intervino, quise intervenir en un robo, que recordemos fue en Pellegrini y Ecuador, acá cerquita también, y por intervenir tu papá quedó parapléjico, producto de una herida de bala, ¿no? Bueno, de hecho, cuando yo los veo ingresar y empieza todo lo que es el robo, se mire la imagen de mi papá. Entonces, no sé si servirá esto, porque es día a día, todos los robos, pero la tranquilidad de ver que, lamentablemente, que hagan su trabajo. Es asqueroso decir eso. Lo tranquilicé, llévate la plata, sé tranquilo, llegó un momento y le digo, loco, ya está, no hay más nada. Le digo, mirá, acá te van a ver todo, alguien va a llamar, va a ser para peor, ya hiciste la diaria, sacaste una fortuna, ya está, le digo, andá tranquilo, en serio, ya está. No, dame más, dame más, tomá la billetera, escámelo, documentos. Yo loco, soy sin laburante, dale, en serio, ya está, ya está. Y bueno, ahí más o menos lo apacigüé, la imagen de mi papá no se me va a sacar nunca, porque mi papá defiende un robo, lo sigue y le devuelven las cosas y cuando se va por la espalda le tira el tiro que lo deja parapléjico y hasta el día de hoy está internado y bueno, la pelea día a día, si bien está en rehabilitación, lo ayuda mucho, pero eso es constante que tiene que estar fuerte para poder estar mejor. Lo único que hay que estar tranquilo en el momento que es dificilísimo y saber que yo hoy, lamentablemente, durísimo decir que fue como un logro, mirar con mi compañero, decir, mirá, lo estamos contando, acomodamos la ropa, haremos un esfuerzo y bueno, y seguimos, pero yo lo tengo por mi papá que te cambia la vida. Y lamentablemente esto nos pasa a nosotros, a vos, a los periodistas, al trabajador, hay un sector que no le llega nunca, que obviamente son los políticos, en esa burbuja que, como siempre digo, impenetrable, y cínicamente te hablan de otros asuntos, como las plazas, la pavimentación, y lo que Rosario sangra, no lo habla nadie. Nosotros, vos, el periodismo, y nosotros, y ellos no se enteran. Ahora, Diego, tuviste que abrir, me decías recién, les costó, pero tuvieron que abrir, tuvieron que seguir, porque, como le pasa a vos, como le pasa a todos los comerciantes que lamentablemente roban, hay que seguir, porque no queda otro. Hay que seguir, yo, hay que seguir, tiene que seguir el que le roban el celular, tiene que seguir el que va a trabajar a las 5 de la mañana, o sea, es día a día, y pensar que, que la vida vale más, porque, te sacan económicamente, te asustan, te angustian, tener una familia, pero, que al otro día, vos estés vivo, y lo puedas contar, por experiencia propia, la verdad, lamentablemente, es un logro, no, no lo puedo creer, que, que estemos valorando eso. Él la saqué barata, bueno, pero, Daniel,